Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Nosotros un viernes más aquí dispuestos a repartir la suerte porque lo que no puede faltar ningún viernes es esas ganas de soñar con un premio que pueda cambiar nuestra vida. Vamos a ver los sorteos de Bonoloto y de Euromillones. En el sorteo de Bonoloto, atención, estamos hablando de un voto estimado de 600.000 euros, mientras que en Euromillones podemos llevarnos un premio de 47 millones de euros. Ya sabéis que eso va a ser en unos minutos, pero antes vamos a repasar lo que dio de sí la última jornada de Turf que se celebró en el Hipódromo de San Sebastián. En la hora de carreras nocturnas, el testigo del Turf lo tomará durante los próximos días el Hipódromo de San Sebastián, en el que quedan por disputar dos jornadas, el domingo 7 y el viernes 12 de septiembre. De momento, para el domingo, los botes que se ponen en juego son los siguientes. Toman nota, en la apuesta quíntuple plus, el premio para un único acertante de categoría especial podría rondar los 17 millones de euros. Mientras que, 17.000 euros, perdón, 17 millones de euros ya nos gustaría, 17.000 euros. Mientras que, en el Autoturf, el premio para un único ganador de los seis números del sorteo, más el caballo ganador de la cuarta carrera, alcanza la cifra de 1.210.000 euros. Y hay otra carrera que también está llamando muchísimo nuestra atención durante estos días. Nos referimos, por supuesto, a la Vuelta Ciclista a España, de la que Loterías y Apuestas del Estado es uno de los patrocinadores principales. Y no dejamos de hablar de deporte, porque si mañana sábado la etapa de la Vuelta Ciclista sale de Santander, esta ciudad va a ser a partir del lunes, 8 de septiembre, la capital mundial de la vela. Y es que, desde el lunes hasta el domingo 21 de septiembre, la Bahía de Santander va a acoger los campeonatos del Mundo de Vela, clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. 12 minutos pasan de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias. Todavía tenemos unos minutos para repasar las oportunidades que pone a nuestro alcance Loterías y Apuestas del Estado. Sin duda, la más importante es la que nos ofrece mañana ahora mismo la Lotería Nacional, con el sorteo especial del turista, que reparte 84 millones de euros en premios, con un premio especial a un solo décimo de 5 millones de euros. También hay que tomar muy buena nota del premio que ofrece la Primitiva, porque un único acertante de primera categoría con categoría especial podría llevarse un premio de 17.500.000 euros. En este caso sí que son 17.500.000 euros. Y recuerda que cuando sigues tu apuesta de la Primitiva, no te olvides de marcar la casilla para jugar al Joker, porque por tan solo un euro más puedes llevarte un premio de hasta un millón de euros. Este fin de semana, ya sabéis, no tenemos liga, pero tanto el domingo como el lunes hay partidos de fútbol de selecciones internacionales, entre ellos el que disputará el lunes la selección española contra la de Macedonia. Con esos partidos podemos jugar a la Quiniela, que pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Y esos mismos partidos internacionales nos permiten apostar con el Quinigol, que pone en juego un bote de 460.000 euros. Acabamos este repaso de oportunidades con la que nos ofrece el gordo de la Primitiva, que el domingo pone en juego un bote de 5.400.000 euros. Ya sabéis que en Televisión Española todos los días os damos información de las diferentes combinaciones ganadoras, pero recordad también que podéis entrar en la página web de Loterías y Apuestas del Estado y podéis seguir en directo esos sorteos. Y, por supuesto, no podéis olvidar que el viernes que viene volvemos aquí, en la suerte en tus manos, en la 2 de Televisión Española. Así que os esperamos. Que paséis una estupendísima semana. Y, sobre todo, recordad, si sueñas, Loterías. Adiós.